para eso que estamos las amigas para ayudarnos para apoyarnos toda esta noche tuvo un concierto sumamente exitoso y mírame cómo me despierto hoy la amiga bella entonces aquí le vamos a dar también su cuidadito especial para que pueda seguir con sus planes y proyectos y lo más chévere que a mí me encanta cantar pero saber que es para beneficio de una fundación que hace obras sociales tan bonitas como la fundación mujeres solidarias a quienes agradezco que me hayan tenido en cuenta para este show pues todavía más gratificante y bueno ahora hay que descansar arreglar de tus uñas seguimos porque eso está a la vuelta en la esquina que tengo otro show y tenemos como tres meses ensayando diario tienen algo súper espectacular que ahora en abril y si el 12 se llama ellas cantan las de ellos me encantaría que vaya pero cómo es eso son interesantes si tú sabes que mujeres como tú y como yo que cuando escuchamos canciones que no necesariamente cantan mujeres sino hombres pues nos sentimos muy identificadas y bueno a veces cantamos más chévere las de los hombres como por ejemplo tú cuál es una canción que tú digas guau sea como hubiese gustado grabarla a mí que fuera como mía y muchas muchas bueno apuro dolor me encanta hay apuro dolor me gusta vida devuélveme a mis fantasías de vivir la vida devuélveme la cariño mío sin ti yo me siento perdido mister de son un laberinto y las no de la sola a puro dolor y amigas te cree que yo puedo algún día va a hacer todo lo que tú quieras lo que te la gana hay bueno entonces en esa en ese concierto va a ser así chicas cantan bueno de hecho quiero hablarte un poquito más en detalle diomar y la mala hay no quien más nairo habido arte cuéntame más y esos son pesos pesados y ya y yo no quepo ana rivas ese mi amiga ajá quien más y laura la ura rivea ay dios mío tú es caí tú y yo te parece estas cinco yo te iba a pedir que me pusieras pero viendo esa esa las canciones en secreto para que de las por si te la saben si se le tuerce el pie a alguien que eso puede pasar está de modo últimamente pues ajá tú estás ahí lista cuál para cantar cuál dime las canciones que van a hacer diseño yo diseño mira qué lindo te pinta esa uña sabe cómo eso me parece lindo como que un plan que yo creo que aquí no lo he visto pero en otros países usa mucho que que las hermanas es en las uñas y tú tienes tu hermana pero es que tú me llevas rápido tú es que yo el otro día conocí a tu hermana lo sé todo y la rápida pero eléctrica no ustedes yo creo que tu madre cuando las concedió ustedes estaba conectada a una como una planta eléctrica porque las dos tienen demasiada energía tiene más que yo definitivamente y dios mío fascinante fácil divina estoy muy orgullosa de ella la está haciendo muy bien o sea ella prácticamente tiene son dos añitos en esto y ha evolucionado de la imagina se cuidó no te me la vaya a bañar siempre es un capaz que no hay una cosa más siempre supe que ella podía hacer esto pero al final era necesario que ella viviera descubrir por sí misma y está floreciendo de una manera increíble me la pena empezando esa yo no yo creo que todavía no no está clara de todo lo que puede llegar a hacer no hacer a hacer porque tiene una habilidad y una es repentista tiene mucha creatividad o sea está un programa de radio lo hace muy bien está uno de televisión lo hace muy bien está haciendo su propio podcast ay qué lindo eso está muy bonito entonces eso quiere decir que podrá pensar en algún momento que tú es que se une a sandra palmet en el mañanero con boli bueno por lo pronto voy al podcast porque tú me apagaste la luz y estoy trabajando mira tu esca este año como está prácticamente comenzando en el primer trimestre todavía aparte de por ejemplo estos conciertos y claro de todos esos proyectos ya que otra cosa viene muy activa música nueva viene por supuesto desde el 2019 no grabo y ya tenemos un tiempito haciendo como el casting por decirlo así recibiendo composiciones canciones inéditas pam ya sabes si tienes una pásamela ok ok quizás yo puedo explorar lo único es que definitivamente esa la policía desde ya vengo como en un mood diferente al que me han te hemos visto o sea pero cuando tú dices un mood diferente es género no no voy a ser mariana y voy a ser tropical que se incluye varios ritmos pero merengue como digamos que es lo principal porque ya he hecho carrera en este género y la verdad es que mi público no me lo ha pedido me lo ha exigido y yo me debo a mi público así que los tengo que complacer y es merengue que les voy a dar porque es una mujer ya tú sabes todo terreno todo terreno ok entonces mi joyas propias a ustedes conocen mi repertorio le voy a cantar una de esas porque bueno en mi show canto joyas prestadas también pero las propias exactamente vaya buscando su pareja porque vamos a bailar con tu es correcto lo vamos a hacer bien rico más adelante este programa se prende con la buena